Hola, buenas a todos, voy a terminar ya con la historia del Sonic Aventure 2, nada más que me falta la última historia, después de completar los héroes y los malos. También, bueno, grabé Jardín Chao y prometí que iba a grabar donde estaba la locación de todos los Power Up, pero no he tenido tiempo, así que voy a pasar directamente a esto, voy a dejarlo ya hecho y luego ya si eso lo intentaré. Tengo que buscar todavía donde estaban todos porque no me acuerdo de algunas mejoras de algún personaje, pero bueno, voy a empezar ya y voy a dejarme de rollos. Vale, al final de la historia de los malos nos quedamos aquí, que Dios, que QE pasa. Está mal traducido. ¿Qué demonios? Se me cuelan Ness por los subtítulos, no sé por qué. ¿Qué es esa vibración? Hey, espera, alguien está llegando. ¿Qué cojones le pasan a los subtítulos? No recuerdo que pasara eso, la verdad, con su título. La verdad es que la última vez que lo he jugado lo jugué con sus títulos en inglés, pero no recordaba que salieran con erratas. Y aquí tampoco ponen subtítulos ni nada. Si esos cálculos son correctos, en 27 minutos y 50 y pico segundos, no recuerdo cuántos ha dicho, la colonia es para hacer chocar con la Tierra, matando a todos y destruyendo la Tierra. Básicamente. Y esta es la parte que más me escapa. Esas son sus últimas palabras, supuestamente. Le van a ejecutar. ¿Cómo demonios cuelga esto en la... o sea, cómo sube esto en la... en la colonia espacial? ¿Cómo hace que... si está ya muerto, no puede programarlo, no tiene sentido. No, no puede programarlo. nunca podías estar con esto. Esto es mi diario de mi abuelo. Están enviados para destruir el proyecto de investigación que había estado trabajando. Mis colegas en la Facilidad de investigación, mi abuela María, espero que estén todos seguros. La colonia se cerró completamente, probablemente para mantener el prototipo de caer en las malas manos. La arca se cerró bajo la premisa de que allí ha sido un accidente. Si María es la nieta de Gerald Robotnik, eso quiere decir que es hermana de Eggman. Con los puñeteros subtítulos estoy saliendo, yo creo que debe ser algo de que es un emulador y esto... No sé cómo va. Pero los acentos es que no ha puesto en uno bien. Bueno, mira, el único lo ha puesto bien. Basta en mis proyectos originales, yo conseguí completar mi proyecto, Shadow. Yo diseñé su mente para ser perfecta, pura. Y esta música es la polla. Y esta música es la polla. Que eso tampoco tiene sentido, vamos a ver. Si Ana no quiere destruir la Tierra, pues me hago bueno. Pero si tú la querías destruir hace un minuto, ¿para qué coño has puesto la séptima esmeralda entonces? Para que tenga suficiente poder para destruir un planeta, pues... No lo entiendo, o sea... O la destruyes o no la destruyes, pero joder. Es un poco... coherente. Es justo lo más tremere al... Tiene el poder de poderse a sacar del ojete, así, toma. Si yo uso esto, podría ser capaz de parar el Caos Emerald. La reacción del Caos Emerald está moviendo hacia el Caos Core. Puede ser demasiado tarde. Puede ser más tiempo. Si nos juntamos, podríamos llegar al corte que lleva al Caos Core. Ahí va, los dedos también se han dejado sincronizar ahora. ¿Por qué ha hecho la fase de Sony que Sony no ha hablado todavía? De hecho, todavía no ha hablado, todavía no ha hablado. Sí, el vídeo va como ralentizado ligeramente. La verdad es que he visto... Bueno. Esta Zalstyle... A mi me muevo un montón. Tiene partes de todos. Venga, estoy tío. Bueno, salvo de salvo, pero... ¿Qué hace mirando para atrás? Eso no me haya pasado nunca. Pero al parar el tiempo mola un huevo. Me puede haber tirado directamente como hago a veces. Venga, robots. Ah, qué cabrón. Ah, qué cabrón. Ah, qué cabrón. Vale. No veo. Vale. Lo bueno es tenerlo para el tiempo es que puedes tirarte todo el tiempo que quieras. Bueno, tengo que esperar a que baje la plataforma. Si me trazo a un puesto, sigo disparándole al cacharro y pasa menos tiempo. Te hace mejor rango y esto. Y ahora con Ekman. Mierda,attené. Normalmente. Mierda,接. Ah, que piensen que van a salir y no han salido. Vale. Bueno, no pasa nada. Esta parte es una cajuronada. Lo único que se podía andar por los bordes rojos. Bien. No te quedes flotando. Vale, este subió. Más que lo he hecho mal. Tenía que haber intentado ir volando y así perdía menos tiempo porque podía dispararle a la esfera del tiempo esta. Vale. Vale, y aquí también para el Chao perdido era una puta. Porque tenías que ir de una fase a otra. Esa plataforma se cae en cuanto la tocas. Entonces no tienes que tocarla. Entonces puedes coger aquí. Voy a pasar de la llave, Chao, porque ya es un poco tontería. Aquí estaría... Claro, como no tengo las mejoras no voy a poder hacerlo, pero... Aquí estaría el primer... El primer templo que me abriría, me daría una... Una cápsula de estas de... Un escudo verde. Eh... Luego estaría... En la siguiente... No. Eso me abriría también. Me desbloquearía en la siguiente fase. En la parte de... Rush viene, sí. Se abriría otro camino. Con una... Con un escudo... Con otro escudo. Y... Y para abrir la última, la de Knuckles. Que también tendrías que activar una en la fase de Knuckles. Para que luego Sonic... Le salga unos anillos por ahí para que pueda... Pueda hacerlo de volar. A ver... Subo un poquito más. Me he embalado. Esto lo más rápido posible porque esta no es posible darle desde aquí arriba. A la esfera, eso no lo puedo dar desde aquí. Esta fase... La primera vez me costó un montón saber qué cojones había que hacer. Lo había me di cuenta y digo... Coño, si es que esto se puede ir escalando. Abajarse uno por uno. Si esto quiere. Y esto para el agua... Bueno, para el tiempo. Y entonces puedo pasar por aquí que antes no podría. No. 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 No se va a apuntar. Lo hacían. Y va haciendo una cosa y... 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 Lo dirija... Bueno... Es que hago. Se me ha olvidado darle a esto. Si hubiera activado eso, ahora tendría esa parte abierta. A la parte de Knuckles, malo, que es jodida. Si hubiera activado la de Eman y hubiera activado la de Ruse, ahora podría pasar por ahí arriba, se habría que un par de plataformas para poder saltar al agujero ese que hay ahí arriba. Voy a matar a este robot. Ah, esto que siempre me jode. Y ahora con Knuckles. Es muy importante tener aquí lo de poder bucear. Eso sí que lo muestro en la historia, porque es que así puedo estar bajo el agua todo el tiempo del mundo sin preocuparme. Mierda, como... Tengo que ir para arriba. Mierda. No me jodas. Estúpida pendiente, ligeramente inclinada. Desactiva los láseres. Me meto por aquí. Vale. Y eso ha desactivado solo los láseres que había por aquí. Qué lento lo estoy haciendo, macho. Y tengo que parar el tiempo porque es que hay corriente. Ah, no, espérate. Aquí no había corriente. No me hace falta desactivar ese. Pero bueno, así tal lo menos. Esta sí que la tengo que dar. Porque hay... Aquí sí que hay corriente. Y si no le das, te echa para atrás. Espero que me dé tiempo porque es un poco... Va un poco justo. Pero bastante. Buah. Justísimo. A ver. Si ves las burbujas de ahí para respirar. Por eso en la versión de Dreamcast no tenía un cubo debajo. Entonces... A veces te cogías el... Cuando no tenías caro el respirador, pues me costó un montón esta fase. Te cogías la burbuja y eso te echaba un poco para abajo. Pues me comía siempre el ácido. Entonces no hacía nada. Esta parte es que es la más jodida porque no te dan nada de tiempo y también hay corriente. Pero bueno, ya está. Es una suerte que no tengas que salir del agua con Knuckles. Directamente cuando abres la puerta se acaba porque si no... Cuando no tenías el respirador... Claro, si tenías el respirador te da lo mismo. No tenías el respirador así a no... Estabais casi sin aire para darle al botón. No otro persona. Hijo puta, ese siempre intenta pillar. Oye... Puedo robar, pero bueno. Vale, ¿y una vez que ha hecho esto? La cámara es una caca. Vale... A ver, si me doy prisa... Vale, mato el robot en el centro. Si no, la prisa podría pasar directamente por aquí ya. Y aquí, si hubiera activado todos los templos esos, aquí habría una fila de anillos para llegar hasta esa plataforma de arriba. Bueno, eso es lo del Chao. Lo del Chao Sofleto este, la tercera misión típica. Que también tiene la última fase esta con todos. Y esto de repente estamos aquí en... ¿Cómo se llama? Lost Temple o algo así, no? Bueno, la fase esta del templo de Sonic Adventure 1. Tiene una parte que era igual que esto. Así como con arena. Bajando un tobogán de estos de agua. No pinta sin nadar. No pinta sin nadar. Realmente tenemos que parar de huir. Todos están intentando ayudarles y así me voy. Shadow, necesitamos de ti. Por favor, ayúdame. Ya te estás oliendo, hemosado. Ya te estás oliendo, hemosado. Siempre tienen razón para estar feliz. Por eso debes ayudarlos. ¡Solverlos es una buena cosa! Shadow, te pregunto. Por favor, hazlo para ellos. ¡Dalele una oportunidad! Shadow, no me siento bien. Por favor. Así o no, ahora Amy me recuerda a María porque sabe hablar. Rose me lo recordaba porque sabía pestañear. Y Amy porque sabía hablar. Si la junto a las dos se verá cómo estar con María otra vez. ¿Qué cojones es esto? ¿Así dales una oportunidad para vivir? ¿Así has querido decir que los mate a todos? Vale, así. ¿Qué clase de confusión es esa? Por el amor de Dios. Así, ups. Cuando yo entendí que los matara a todos, quería decir que los salvara. Vaya, qué confusión más tonta. Tengo que mantener esa promesa. Es lo que nadie te desea. Tengo que ir ahora. Tengo que mantener mi promesa a María. Y a ti. De hecho, debe ser casi igual. O sea, es... Han cogido... Yo creo que han cogido el modelo de Sonic Adventure 1, de hecho. Porque es súper clavado. Le cambiaron, le quitaron la parte esta con el agua. Que había una especie de fuente, no sé qué. Y dijeron nada. Ya está. Bueno, le han puesto un falo encima. Pero bueno, eso no cuenta. No sé. Ya está. Yo creo que es todo el ámbito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a cuidar de esto mientras salgas para obtener el Amarillo de Caos. Una lagartija gigante y luego le salió un erizo. No sé qué mierda se estaban fumando. El agua esa es peligrosa. Porque la del otro la me lleva. Madre mía espérate, a ver cuántas tengo que intentar el puto jefe. Porque esa es que me sale la primera facilísimamente y luego tengo que hacerlo veinte veces para pasármelo. Por culpa de los saltos estos que no se ven bien casi. Hostia, que me estoy alampando. Vale, vale, tranquilo. Dame una de mis pies. Por culpa de los saltos estos, a ver. Así, atágeme con la cabeza, no con la cola, cabrón. Que si me paso de corre... Uy, ¿ves? Los putos agujeros se hacen mejor. Y esto que a veces estoy demasiado lejos. No sé si voy a sobre ello. Porque las bolas se hacen caer más grandes. Y para esquivarlas a veces es jodido. Bueno, eso a veces he podido. Luego las tira más rápido. La canción esta también mola bastante. No me ha pillado. Normal que esto se quede por aquí lanzando. Oye, hombre, que lo he saltado no me jodas. Voy a dejarme anillos por aquí por el escenario, los que pueda, porque si me quedo con pocos... Venga, pisan muchos huevos... Aquí es malo también cuando te sale a ayudar a un mochao, que te dice que te da como pistas de cómo vencerlo, pero te lo dice que es invencible, es invencible. Así, mientras tengas escudo rojo alrededor de su cuerpo, o sea, la protección, el cuerpo ese rojo, te intentas pegar reboto. De hecho, a veces me hace daño él a mí. Me dice, ah, mientras tengas escudo rojo es invencible, no sé qué. Luego deberías intentar grindar por su vez, no sé qué, pero es invencible. Puto mochao, así no me ayudas. Así me mata, que es probable, con estos dos anillos que tengo. Lo veremos. Pero te he visto algún vídeo de... ¿Qué opináis del Sonic Generations? Porque he visto... Estoy demasiado cerca. Porque he visto vídeos... Ah, me ha engañado. Pensaba que iba a tirar para abajo. Parecía la animación con que estaba tirando para abajo. Venga, tío. Yo le he dado al botón, pero el botón no ha querido. Estoy comiendo todo así. Ese agua, además, me va a tirar fuera de la partida. Tío, venga ya. Decerta una, soy un dios. Que no me gusta estar tan cerca, no me da tiempo a reaccionar. Pero si es que estoy más lejos, se hace demasiado grande esto. Se hacen las bolas demasiado grandes. Y ahora, aquí directamente, esto es un cabrón. Porque empieza... Ah, no. Es el último. Bien. Directamente me sube para arriba. Perfecto. Porque otra ronda de bolas no la soportaría. Hija de... Madre mía. Madre mía. Esto, si lo haces bien es fácil. A la primera. Oye, ¿a dónde va Salud? ¿Qué hacía el Sony? Bueno, voy a... Esperarme al vídeo. Y esto dice la frase casi idéntica del Sonic Aventure 1 también en este momento. Chaos is power. Esta frase la decía... Tical en el Sonic Aventure 1. Para encerrar a... A Chaos Zero. Y aquí para detener la Puerta de las Esmeraldas. Es casi idéntico la frase. No sé qué decía al final. Cambiado lo que decía al final Tical y... Y nada que es aquí. No. No. Lo que, eso es que es... Caos Control. Desde que hemos остановido Caos Emeraldas, ¿por qué la Colonyos todavía está en la Corjada hacia el Trabajo? Yo aquí pensaba que lo estaba diciendo Gerald Robotnik, y luego ya me di cuenta que coño que lo está diciendo Eggman. Yo pensaba, como tenía así la difusión, como de la grabación, yo digo cojones, ¿esto lo había previsto también? ¿Qué me estás contando? Pero no es que es Eggman, informándoles. Es una cara de empanado de Knuckles, pero es que empanadísimo, una mierda de cara de fusión. Esta escena es la hostia, esta escena es la hostia. Sacamos las esmeraldas del caos, bueno, siete, venga, sacarlas. Mira qué demostración, mira ahí que bien entrenados tienen el músculo de tocar la zambomba. Así venga, zambomba, 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 zambomba. Y... Aquí bueno, esto todavía es súper sneaky, súper shadow. Este jefe me mola, en la música y todo. Es la polla, macho. Me costó la primera vez, me costó un poquillo para hacérmelo, pero luego... Sobre todo, las dos últimas, los dos últimos golpes que le tienes que dar, son una puta, porque empiezas a tirar de todo. Aquí al principio te puedes reír de él un poco. Si te dieras mucho tiempo en la partida esta, te empiezan a decir... O si fallas, te dicen frases distintas. Joder. Te empiezan a decir frases distintas los compañeros. Y en Dreamcast mola porque en el V, o como se llamaba, la tarjeta de memoria esta con pantallica, que siempre te salía con quién estabas jugando, si era con Sonic, con Shadow, no sé qué. En la última partida aquí te salía todo el mundo. Iba cambiando, iba cambiando la imagen. De Sonic, Shadow, Amy, Rusty, todos. Y el caso es que esto me acaba de trolear, porque yo le he dado, pero bueno. Bueno, ya le he dado. Y aquí ya empieza a tirar miedo al láser. Bueno, aquí le has tirado. Eh, tú, pero qué... Bueno, nada, me ha cambiado de sitio él porque ha querido. Nada, le toca a Sonic. ¡Cinco anillos! ¡Guau! ¡Cabrón! ¿Qué cojones? Es que eso no vale. Me ha tirado él. Eso no ha valido. Ha hecho trampas. En fin de vez que los anillos que pierdes, es como que se los pasas al otro. O sea que he vuelto con nada de anillos con Sonic, porque claro, me ha tirado súper rápido. Shadow, ¿cabrón? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ahora me están diciendo cosas distintas. Me dais anillos ya, lo sé. ¡Hala! ¡Toda la boca, ven! No, 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 no. Eso creo que siempre estoy utilizando los 4 minutos, pero bueno. Y luego si te fijas, cuando más tiempo va pasando, se ve como cuando estás llegando a la atmósfera, que estás atravesando la atmósfera. Así como con el fuego y esto. Bueno, si es que en 4 anillos le pego cada puto golpe, pero claro. En el anterior me ha tirado para atrás y con 5 anillos que me faltaban, pues pasó. Ni de así a la corre. Ya que ahora son 40 en lugar de 50, pero bueno. Tienes menos tiempo y te saca toda la barrera y los 2 láseres. Venga, que he tenido... ¡Eh! Venga, 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 estafa. Me siento estafado. Au. Venga, tío. Aquí ya me empiezas a joder. No, no. Venga, lo tengo. Ya está, ya. Aquí se han pasado. O sea, en esta última empiezo a tirarte de todo. Y a veces lo esquivo, a veces no. Fíjate que ahora se ve como... Está todo rojo de... Oh, 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 qué falla. No se le ha olido, chaval. La canción es que me la empiezo mucho. Para el jefe. Y esto también depende de quién... De con quién le des último golpe sale delante o atrás. Como puedes cambiar de personaje pasando de una mitad a otra... Esta escena tampoco tiene mucho sentido para mí. O sea, el final. O sea, la escena mola y tal, pero... Sí. ¿Qué sentido tiene así? Ah, darles una oportunidad para ser felices. Estarán felices muertos. Pero bueno, eso es el problema. Se inventan un chav control doble. Para toda la colonia espacial. Cojonudo. Pero realmente Sadow se cae. Pero fíjate que sigue siendo Super Sadow. O sea... La Super Formal básicamente sobrevive absolutamente todo. O sea, luego se ha enfrentado contra dioses y su puñetera madre. O sea, una caída así le daría igual. Pero vale. Vale, sobrevive no sé qué. Pero que pierda la memoria... ¿Por qué? Es que no. Es que a partir de ahí ya empezó el descenso, macho. Y un picado del personaje y de la saga en general. Que aquí... De puta madre de la gente. Ah, pues que hubiera permaneció muerto, no sé qué. No. Que hubiera permaneció vivo, pero con una historia buena, macho. Y una personalidad... Una personalidad que mole, ¿no? Ah, pues pierde la memoria para hacerlo malo otra vez. Anda la porra. O sea... Es que los subtítulos también se súper desincronizan un montón. Al final, después de querer destruirlo, porque también tiene que ver en la movida. Pero todavía no entiendo... Bueno, todo abuso. Pero todavía no entiendo. Que quisiera acabar con todo. Así. ¿Y tú qué coño querías hacer, tío? Destruir la tierra. ¿Qué quería hacer tu abuelo? Destruir la tierra. Estás haciendo lo mismo. ¿Por qué de repente él es malo y tú no? Joder, es que no lo entiendo. ¿Qué es lo siguiente para ti, Rouge? Volve de nuevo para encontrar esas jewels que te amas tan mucho. Bueno, aquí los subtítulos hayan. En esta línea de trabajo, es demasiado trabajo para los títulos. ¡Ey! En cualquier modo, tengo algo mejor que las jewels que estoy pensando en este momento. Se sucede todo, verás. Si lo dices. Así que... Pues nada, esto es al final, os voy a dejar también los créditos, pero mientras os tiré alguna gilipollas, pero está habiendo, ha salido ya, o sale dentro de 4 días, en América ha salido ya, el Sonic Generations, y la verdad no sé qué opino sobre ese juego, porque sí, las fases tienen buena minta, pero el estilo de juego no me convence, o sea, el estilo de juego Sonic Unleashed, Sonic Unleashed ya me lo compré y tal, y las fases también, pero son demasiado caóticas, o sea, quiero decir, no sabes cuando estás en 2D, no sabes lo que te viene por delante, y cuando estás en 3D, de vez en cuando te meten alguna putada, algún giro de estos, que dices, no puedo verlo, o no gira esto bien, o me como las cosas porque no las veo venir, como que no, no sé, y la historia, la historia es una puñetera mierda, o sea, sin más, he visto, he visto algún vídeo por ahí, y es como Sonic Colors, no tiene historia, de vez en cuando tenemos una partida tienes una escena de 10 segundos, o sea, que dicen 3 frases, y pasan lo siguiente, y tío, dame algo, no sé, porque es que, seguro que en un vídeo de 10 minutos, se puede resumir, se pueden sacar todas las escenas, de 15 minutos a lo mejor, se pueden sacar todas las escenas que tiene ese juego, o sea, no sé, yo quiero un poco más de chicha, no sé, lo he visto, bueno, tiene cosas que molan, o sea, combates, jefes y niveles y todo esto que molan, pero aún así no me convence, si por lo menos hubiera tenido modo multijugador o algo, modo cooperativo, o sea, modo dos jugadores o algo, me lo hubiera pillado, pero al fin y al cabo personajes hay, y hay carreras contra ellos y cosas así, o sea, pero son fases extra, ¿no? es parte de la historia, la historia es súper corta, la historia son los dos niveles, los dos actos de cada partida y ya, y no sé si me convence, la verdad, no sé si me lo pillaré, la verdad es que por ahora va a ser que no, porque no, que haga una cosa así, que solo sea por un jugador y que sea tan corto, pues no creo, bueno, esto se ha acabado, así que por aquí, bueno, lo voy a dejar, ya voy a dejar esto, porque ya no hay mucho más que hacerlo, chao, ya los hice, tendría que pasarme todas las carreras en nivel de dificulta máximo, pero me parece a mí que va a ser que no, luego si eso, si me aburro jugar alguna partida yo para subirles un poco más, pero que ya no creo que grabe nada más de esto, así que bueno, gracias por verlo a todos los que lo han visto y hasta otra.